Hola, hoy veremos cómo acceder a tu nueva banca virtual intermático, registrarte y consultar tus saldos y movimientos. Empecemos. Ingresa a nuestra banca virtual verificando que estés en una red segura. Si es la primera vez que usarás la banca virtual, deberás registrarte primero. Para poder crear tu cuenta, haz clic en Registrarte. Llena los datos que te piden, el número de cuenta principal que usarás, número de contrato, tu identificación y clave de acceso. Una vez hecho eso, elige o escribe tu nuevo usuario, lee las condiciones y continúa. Ahora, elige una imagen de verificación y su texto. Cuando estés listo, continúa. Continúa eligiendo tus preguntas de seguridad. Eso garantizará que nadie pueda acceder a tu cuenta. Solo tú. Selecciona las preguntas y escribe tus respuestas. Vamos al último paso. Ahora, revisa todos los datos que hayas ingresado. Si todo está correcto, ingresa tu nueva clave de la banca virtual intermático. Verifica y listo. Ya tienes tu usuario para acceder a todos los servicios. Ahora que ya tienes tu usuario y contraseña, inicia sesión verificando que la imagen sea la que ingresaste previamente. Una vez que hayas ingresado, podrás ver el resumen de tus cuentas, inversiones, tarjetas o créditos. Ahora, vamos a consultar tus saldos y movimientos en detalle. Rápidamente podrás consultarlo dando clic en la cuenta desde Resumen o desde el menú. Haz clic en la opción que desees acceder. Por ejemplo, selecciona el tipo de cuenta que desees revisar, ahorros o corriente. Una vez seleccionado el tipo de cuenta, podrás determinar el tipo de movimiento realizado, así como periodo de tiempo en el cual lo hayas hecho. Y puedes enviar a tu correo los resultados en el tipo de archivo que prefieras. De este modo, puedes hacer todas las consultas que necesites, cuantas veces quieras. Banco del Pacífico. Un banco banco para todos.